pero tenemos planes y si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atreviera a tocarnos un pelo prepárense para la furia bolivariana la furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes primera vez que escuchamos a maduro hablando en estos términos sobre todo luego de la amenaza de esta recompensa de 15 millones de dólares por parte del gobierno de trump el hallazgo de estas armas en colombia que iban a ser utilizadas para darle un golpe de estado al gobierno de maduro sobre todo la versión tanto por audio como por vídeo de que ver alcalá este ex mayor general de las fuerzas armadas de venezuela quien muy claramente dice que guaidó estaba involucrado en este contrato de estas armas para sacar a maduro de miraflores esta es la vida de que de alcalá los asesores norteamericanos sobre la compra de estas armas de que esas armas le pertenecían al pueblo personal o que fueron comprados dentro del contrato que se estableció por el presidente interino firmado por contador también por el señor bergana y los asesores norteamericanos el señor guaidó también firmó ahora cuando dice que él nunca en su vida conoció a que ver alcalá ni habló con él ni tuvo negocios con él que tampoco tuvo nada que ver en estos malos manejos de estos dineros en cúcuta y que estas fotos que le tomaron a él cruzando la frontera entre venezuela y colombia que él no conocía a ninguno de los personajes con quienes se fotografió y que él es una santa paloma y que tampoco fue él en compañía de leopoldo lópez el 30 abril del año pasado quien intentó darle un golpe de estado a maduro ahora trump se siente muy ofendido porque los demócratas quieren hacerle un juicio por el mal manejo que le ha dado el tema de esta pandemia como así en medio de pandemia quieren acusarlo y juzgarlo pero en medio de esta pandemia él está atacando al gobierno de maduro enviando sus barcos y sus aviones a las costas venezolanas afectando aún más a la población venezolana que no tiene medios de cómo atender esta crisis no tiene respiradores suficientes ni camas para los enfermos que vienen en camino ante las exigencias por parte de la fiscalía venezolana para que guaidó atendiera el llamado de esta cita en el día de hoy jueves a las 9 de la mañana cuando no asistió porque guaidó se manda solo él dice que el gobierno de maduro es un gobierno fraudulento pero si ustedes señores y señores venezolanos fuesen llamados o citados por la fiscalía de su país en este momento hoy abril 2 del año 2020 ustedes con toda seguridad se verían obligados a atender esta cita pero sin embargo cuando cree que se manda solo con toda seguridad próximamente donde se encuentre guaidó va a ser llevado para atender esta cita porque en venezuela en este momento no manda guaidó en venezuela manda maduro por este canal nos veremos mañana tengan todos una feliz noche en compañía de todos ustedes queridos y esto que están viendo ustedes en este momento ya se llenó la tasa ante tanta amenaza y guaidó atender esta cita sí porque si la que no atendió hoy próximamente este señor fiscal venezolano lo va a obligar a él a que respete la fiscalía y a que respete la constitución venezolana porque en qué parte de la constitución dicen o dice la constitución que este interino puede ser eterno por el artículo 233 y donde fue guaidó este año el 5 de enero elegido nuevamente como presidente de la asamblea nacional el nuevo elegido y eso lo vieron por los canales de youtube y de televisión habitantes de todo el mundo como él ni siquiera ingresó a la asamblea nacional